Aquí en Ciudad Guayana, como ciudad importante del país, se ha venido entrenando la selección venezolana de bolígrafo masculino. Estos son los jóvenes que van rumbo al Mundial Polonia. La ciudad donde se están entrenando es aquí en Puerto Ordaz, su gran preparación es aquí. ¿Y dónde? Las hermanas González. ¿Qué tal? A mí me parece fabuloso eso. Y ustedes que son muy bien también quieren saber dónde están esta selección. Bueno, esta selección está ubicada aquí en un hotel nuevo, aquí en Ciudad Guayana, un hotel que se encuentra aquí, por cierto, en Alta Vista, Hotel Eco Premium. ¿Qué tal ese hotel? Mira, pues, que por cierto también se le conoce como Plaza Merú. Pero a nosotros lo que nos satisface es la que esta gran selección venezolana de bolígrafo masculino va rumbo al Mundial Polonia y lo entrevistó nada más y nada menos que el licenciado Francisco Javier Ramos. Así que adelante, Francisco. Saludos amigos de lo Nuestro Oriente. Un placer saludarles acá en una nueva oportunidad para conocer qué sucede en Ciudad Guayana, en el estado de Bolívar. Y el deporte es fundamental en esta área, en esta zona del país. Converso con el señor Nassi Vincenzo. En este caso entrenador del avino tinto del bolígrafo venezolano. Un placer tenerlo acá en Guayana y sabemos que ya varios días, varias semanas de intenso trabajo en función de los compromisos que tiene ya nacional e internacionalmente Venezuela con el bolígrafo masculino de mayores. Bienvenido acá a esta radio eléctrica 97.7 FM. Gracias a todos. Aquí en Guayana trabajo ahora de tres meses, tres meses en Guayana. Es bueno, bueno, porque el gimnasio es bueno, el gimnasio de esta zona de la ciudad es bueno, organización, inicio un poco de sistemación, pero ahora es muy bueno. Y el gimnasio, inizialmente éramos 24 del equipo, ahora 15, porque la próxima semana llegamos por el México al Juego Panamericano. Y entonces la lista de los jugadores es adecuada, es la lista que saldrá por el Mundial. El muchacho en estos tres meses mucho cambiamiento, mucho cambiamiento a nivel de técnicas, de actitudes en el trabajo, es de mentalidad, de mentalidad. La mentalidad, la actitud era el presupuesto principal por hacer un buen trabajo. Es en parte es clave, sin duda. Vemos que muchas delegaciones o muchos atletas particulares en su deporte, al momento decisivo lamenten lo que los hace campeones. Así puede pasar con la Binotinta en próximos compromisos. Sí, es verdad, es verdad, porque la técnica, la táctica es muy importante, pero la mentalidad, la actitud es muy muy importante. ¿Y ustedes creen que con esa preparación de México se llegaría al nivel adecuado? ¿Cómo ven cuando lleguen más adelante a enfrentarse a otras grandes potencias del voleibol? Sí, al Mundial el nuestro girón es muy difícil, muy difícil porque tenemos Polonia, Serbia, Argentina, Camerun y Australia. Equipos muy 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 fuerte, tipo Polonia, Serbia, Australia. Pero nosotros el objetivo es cualificarse, cualificarse al próximo girón. Es un objetivo muy 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 alto, muy muy importante, pero nosotros trabajamos por esto. Si es posible, es esto el objetivo. Ahora, la historia del voleibol venezolano permite tener la esperanza de poder, es algo como usted está hablando, de calificar, de llegar lejos. O sea, digamos que hay una base importante para decir que este año podríamos llegar a buenos resultados. Este equipo es un equipo muy joven, es un equipo que es muy futuro. Necesita programación, necesita organización, necesita continuidad. Para mi, para mi, para mi, para mi, preparar el bienio olimpico con la misma squadra, con lo mismo equipo. Bueno, gracias por la impresión. Ahora, un comentario de estar acá en Guayana, de estar acá en el hotel que ocurrió en Plaza Merú. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué le han dicho los compañeros? Aquí, aquí en Plaza Merú, en Guayana, no hay mucho trabajo, pero aquí en Plaza Merú es como nuestra habitación, como casa. Nosotros nos sentimos realmente a casa. Gracias a todos, a todos los que trabajan aquí, desde la cocina al restaurante, a todo, a todo. Hoy, realmente, he estado, veramente un piochido estar aquí. Ok. Bueno, muchas gracias, señor Nassi Vicenzo. El mayor de los éxitos. Me es culpa por, me es culpa por lo español. No, tranquilo. Le entendimos perfectamente. Gracias. Sí, efectivamente, en la entrevista que acabamos de oír, que la realizó el licenciado Francisco Javier, en verdad, podemos felicitar al señor Nassi Vicenzo, que es el entrenador de la selección venezolana de este bolivor masculino, que son los profesionales que van a eso. Vamos a hacer la salvedad de que, en verdad, muy buena, la mente positiva de todos estos profesionales, y este señor es italiano. Nuestros alumnos, bienvenida, y con la gran expectativa de que sí van a traer premio esos chicos. Así es, desde ya, pues, mucho éxito, mucho éxito, Venezuela. Amigos, vamos a continuar así, con esta maravillosa, también, de nuestra música, en el oriente venezolano. Y en este mes de Francisco, de Francisco Mata, aquí está él, con esta recordada canción para los nativos allá de Juan Griego, y los que han visitado Juan Griego, el atardecer, uno de los más bellos de Venezuela, en Juan Griego, en Nueva Esparta. Disfruten, pues, y recordamos la voz de el chico Mata, Francisco.